Relajados e incluso risueños se mostraron este lunes los miembros de Amplitud. El movimiento se ha convertido en una pieza esencial para llegar a un acuerdo por la reforma albinominal. Hace dos semanas el presidente de RENE, Cristian Mónquever, y el jefe de bancada, Nicolás Mónquever, visitaron a la senadora Lili Pérez. El encuentro habría sido coordinado por el expresidente Sebastián Piñera para acercar posiciones y negociar unidos con el gobierno. Según Mónquever, ya se estaría trabajando en una propuesta. Vamos a agotar todos los esfuerzos para que en las próximas semanas tengamos una postura común y seamos capaces de ofrecerle al gobierno una fórmula para cambiar el sistema binominal mejor que la que ellos presentaron. Con los independientes y Amplitud, el gobierno ya tendría los votos para aprobar la reforma electoral. Sin embargo, el movimiento aún no habría consensuado con la moneda el número de senadores, un punto que RENE podría trabajar junto a Amplitud. Y entendemos que hay una posibilidad y hay una ventana en el Senado para poder llegar a un acuerdo que incluya a otras fuerzas políticas, particularmente a Renovación Nacional, con quien hemos hecho gestiones con el gobierno y con la propia directiva del partido para que ellos se sumen también a este acuerdo. Nosotros estamos disponibles a ayudar para que eso suceda, pero sí queremos ver que realmente ellos tengan el piso político para avanzar a sumarse al acuerdo que nosotros tenemos con el gobierno. A diferencia de Amplitud, las caras en Renovación Nacional estaban lejos de bozar una sonrisa. El presidente de RENE no quiso dar declaraciones y su secretario general, Mario Desbordes, descartó de plano un acercamiento con el movimiento que lidera Lili Pérez. El ministro del Interior y el presidente del partido tienen línea directa, no necesitamos puentes con el gobierno. Lo que nosotros estamos proponiendo es algo completamente distinto a lo que hizo Amplitud, que fue sumarse sin ningún cambio a un mal proyecto del gobierno. Según Desbordes, Renovación Nacional seguirá insistiendo con el gobierno para llegar a un acuerdo en la reforma electoral. Este martes comienza la discusión en la Comisión de Constitución del Senado. En ella también participará el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Barbara Ravial, CNN Chile.